Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Piensas que estás viejo, muy viejo, muy viejo y que no vale la pena cambiar? A veces pensamos, ¿verdad? ¿Cierto? Que estamos viejos, que ya no vale la pena cambiar. Y te tengo una buena noticia. Resulta que nuestro cerebro es un músculo. Estaba ahorita publicando precisamente esta foto. Mira, el cerebro es un músculo. Nosotros podemos realmente, el cerebro es un músculo y el cerebro realmente lo podemos, nosotros podemos ejercitar ese músculo. Pero, no sé si sabías eso o es algo nuevo para ti, porque te voy a hablar de un concepto a nivel de neurociencia. A nivel de neurociencia te voy a hablar de un concepto que se llama neuroplasticidad. La neuro, neuro quiere decir que tiene, es un estudio que se ha hecho sobre lo que es el cerebro y nuestro cerebro tiene neuronas como nosotros ya lo habíamos, te había mostrado la vez pasada. Aquí te voy a mostrar, mira aquí atrás. Estos son neuronas, estos son neuronas, el cerebro tiene unas neuronas y esas neuronas se pueden entrenar y se pueden crear nuevos caminos neuronales. Entonces, la neuroplasticidad es un concepto que tiene que ver con nuestro cerebro y que nos da la buena noticia, como lo hice aquí en el inicio y es, piensas que estás muy viejo o pensas que ya estás viejo y que pensas que ya no se pueden hacer cambios, que ya no puedes aprender porque ya estás viejo y la buena noticia es que tu cerebro no se envejece. Tu cerebro, mira, el único órgano de nuestra, digamos, de nuestro cuerpo que no se envejece es el cerebro, siempre y cuando lo mantengamos haciéndole gimnasia mental. Me gusta mucho hacer gimnasia mental. Se logra cuando tú lees, cuando tú aprendes nuevos conceptos, cuando estás dispuesto a cambiar. Entonces, el concepto de neuroplasticidad es, para mí, que científicamente está comprobado que nosotros podemos cambiar y podemos entrenar y podemos crear nuevas neuronas como lo dice, como se ve acá, que podemos crear nuevas neuronas, podemos hacer un cambio. Pero, para hacer ese cambio, es necesario tener conocimiento y conocimiento es unir lo que es la parte científica en nuestra vida y eso nos da una nueva perspectiva porque uno dice, aguante, sí, sí puedo cambiar, mi cerebro sí lo puedo entrenar, qué rico. Yo estoy dispuesta, entonces, a hacer ese cambio. Es por eso que el día 15 de junio voy a hacer un evento online donde les voy a explicar y les voy a dar todas esas técnicas y toda esa información para nosotros poder que todo sea posible para ti o, bueno, en mi caso, en todo es posible, inventa tu futuro. Entonces, siguiendo con el tema, todo es posible, inventa tu futuro. Hoy vamos a hablar, está en la página, la página, ¿qué se me hizo mi página? Ok, está en la página 16 y voy a leerles esta parte en la página 16. Se dice, tu cerebro tiene neuroplasticidad, por lo tanto, se puede entrenar. El corazón es un campo electromagnético y atrae toda la energía de tus pensamientos. Las emociones se generan a nivel del plexo solar. Las emociones se generan aquí abajo, en esta parte. Ay, a ver, creo que no se ve bien. Se generan en este, este es lo que se llama el plexo solar. Entonces, nosotros estamos comunicando lo que pensamos con el corazón y con lo que sentimos que se siente en esta parte del plexo solar. Entonces, dice, el plexo solar que se encuentra ubicado en el tercer chakra y son los que dicen la verdad. Y no tus pensamientos, motivo por el cual tu cuerpo está totalmente conectado con las emociones. Ayer hablamos un poquito acerca de esas emociones. La emoción es el verdadero poder. Sin emoción no hay sentidos. Sin emoción no hay nada. Cuando activas la emoción de sentirte feliz, podrás aceptar el sueño que todo es posible para ti. Ahora bien, para hacer tus sueños realidad y poder evolucionar, es necesario desbloquear la capacidad creadora de tu mente con las emociones de tu cuerpo. Cuando reprimes tus sueños, me gusta mucho esta partecita, ponle atención. Cuando reprimes tus sueños, bloqueas los deseos más profundos de tu alma y esto te hace sentir frustración, ira, culpa, resentimiento, odio. Serás prisionero, esclavo de tu propia actitud. Si tienes sueños pendientes por cumplir, nunca podrás ser libre. Quiero darte esperanza, fe, creencia, una posibilidad de que veas una luz al final del túnel. Sí, todo es posible para ti. Voy a bajar hasta ahí y me gustaría que me dijeras qué aprendiste hoy. Me gustaría que me dijeras si el concepto de neuroplasticidad es nuevo para ti. Y me gustaría que habláramos un poquito de esta frase que dice, Si tienes sueños pendientes por cumplir, nunca podrás ser libre. Entonces la pregunta es, ¿qué aprendiste hoy? Hola, normalicia, ¿cómo estás? Entonces vamos a ver, bueno, yo, a ver, ¿qué aprendimos hoy? ¿Me puedes escribir qué aprendiste hoy? ¿Aprendiste qué es neuroplasticidad? Neuroplasticidad. Oh, mío. Esta es la neuroplasticidad. Neuroplasticidad. ¿Qué aprendiste? Si me puedes escribir, ¿qué aprendiste de qué es neuroplasticidad? La pregunta que hice al inicio es que si te sientes que estás muy viejo o que te sientes que no puedes aprender o que te sientes que no puedes cambiar. Entonces este concepto de neuroplasticidad que ya está científicamente comprobado que el cerebro es un músculo y que nosotros lo podemos entrenar. Ese es el, a ver, yo, aquí, ¿dónde está? Cogidos y salvados. Ah, no, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo miré. Bueno, entonces, otra, otro, lo otro es, si tienes sueños pendientes por cumplir, nunca podrás ser libre. La libertad, en mi caso, es poder realmente lograr todo lo que yo he soñado y todo lo que yo he querido. Entonces, la pregunta es, ¿haces algo por lograr esos sueños? Y para lograr esos sueños tienes que hacer cambios en tu vida. Y esos cambios se pueden hacer porque nosotros ya está comprobado que sí podemos hacer cambios. El cambio que nosotros queramos lo podemos hacer siempre y cuando nos comprometamos. Y otra cosa que he aprendido, lo que más funciona no es el pensamiento solamente, sino que es conectarlo con la emoción. Jorge Plan Zapata, hola, ¿cómo estás? Bueno, ya acabo de llegar aquí a mi casa, a Estados Unidos. Tony, ya me saludó, ¿cierto, Tony? Está lindo. Gracias a Dios, bien todo. Bueno, vamos a empezar a ver qué aprendieron hoy. Aquí. Heidi Enao. Heidi Enao, hola, ¿cómo estás? ¿Qué aprendiste hoy? Lali Lilita, cuéntame qué aprendiste hoy. Felipe Villatoro Márquez. Humberto Mesa, felicidades. Muchas gracias, Humberto. Denis Mora, ¿cómo estás, Denis? Álvaro Ahumada Viaña, saludos, ¿cómo estás? Jesús David, estuve en Colombia y no te vi. No nos vimos. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Normalicia Salderna se unió. Hoy estuvimos viendo qué es neuroplasticidad. Y Jorge Manzapata Jaramillo se acabó de unir. Bueno, vamos a, en este momento no me han escrito. Hay veces me dicen que ven el video, pero que no se atreven a escribir. Lo que yo quiero, digamos, lograr o quiero, el propósito de escribir este libro precisamente es dar pasos, dar claves importantes de que no solamente es con un pensamiento positivo. O sea, mucha gente cree que pensando positivamente nosotros vamos a lograr cambios y que solamente es pensar en positivo. Y sabes una cosa, no es solamente pensar en positivo, es sentir y es capaz, ser capaces de expresar esa emoción que nosotros estamos sintiendo. De, porque la emoción es la que queda guardada, como lo dije en el video de ayer, es la que queda guardada en nuestro ADN. Y para hacer cambios, los cambios que hacen es conectando la mente con el corazón y acuérdate de involucrar la emoción. Entonces, vamos por partes, vamos teniendo en cuenta que el pensamiento es una cosa, que las palabras comunican con el corazón, pero que además tenemos que sentir una emoción, debe ir acompañada de una emoción de que sí se puede, que todo es posible. Y sobre todo, tener una fe, tener una creencia de que nosotros podemos lograr algo. Porque acuérdate de esto, si tienes sueños pendientes por cumplir, nunca, nunca podrás ser libre. Porque vas a ser una persona que tiene frustración. Eres una persona con ira, eres una persona con culpa, eres una persona con resentimiento. Estás resentido porque no puedes lograr tus sueños. Estás, serás un esclavo de tu propia actitud. Yo pienso que ya es hora, hoy es el día de que nosotros tengamos que tomar la acción necesaria, empecemos a entrenar nuestra mente, empecemos a hacer ese cambio que nosotros queremos lograr y que realmente podamos expresarnos, pero también cumplir con lo que nosotros vinimos a hacer a esta tierra. Vos no viniste aquí de gratis. Yo estoy convencida de que no estás aquí, que viniste a hacer algo. ¿Qué viniste a hacer? ¿Cuál es ese sueño? Cumple tu sueño. Lo único que viniste es a eso, a cumplir tu sueño. Pero tenés que empezar a entrenar tu mente. Y por eso, vuelvo y cierro aquí, la neuroplasticidad científicamente está comprobado que tu cerebro es un músculo y que tú lo puedes entrenar, que tú puedes hacer cambios y que nuestra genética es fuerte, sí, pero que podemos cortar con todas esas cadenas ancestrales y que podemos hacer cambios. Entonces, está científicamente comprobado que sí es un músculo y que podemos hacer el cambio que nosotros deseamos. Bueno, te dejo. Comparte el video. Mañana nos vemos a las 11 y 11. He estado un poquito, digamos, no cumpliendo con el horario de las 11 y 11 porque apenas estoy como aterrizando, pero no he parado, no he parado de hacer el reto. Te invito para que el 15 de junio te leas el libro. Tienes un mes para leerte este libro. Es un libro donde vas a aprender cómo hacer todo posible para ti. Vas a aprender cómo las emociones son las que quedan guardadas en tus memorias celulares, en tu ADN. Vas a aprender acerca de la neuroplasticidad. Vas a aprender, hay ejercicios, hay pasos de cómo lograr y hacer que todo sea posible para ti. Y el 15 de junio voy a hacer un evento online para poderles explicar ya desde mi punto de vista como escritora cómo he usado todas estas técnicas y que si yo las uso y sé los pasos, vos también las podés usar. O sea, la idea es que realmente vos puedas hacer ese cambio, vos puedas hacer todo ese sueño posible porque si no cumples tus sueños, te vas a convertir en un esclavo de tu propia actitud. Bueno, chao, los dejo, mañana nos vemos y muchas gracias por compartir el video. Muchas gracias por poder dar este conocimiento a tantas personas que realmente veo que ven el video y veo que hay mucha aceptación sobre ese tema. Mañana vamos a hablar de la fe, la creencia y poder ver que hay una posibilidad y poder ver que hay una luz al final del túnel, ver que sí se puede hacer cambios. Mañana vamos a hablar sobre la fe y la creencia que es necesaria para hacer esos cambios. Bueno, los dejo. Chao, que estén bien.